saludos a ecuador bueno a ver si sale el coche de boxes venga vamos allá es importante coger un buen rebufo en este circuito de cara a la quali pero el problema es que como tengas a un tío lento delante tuyo el resto de la vuelta lo pagas caro entonces hay que catar un poco al tío que va delante si va fino si controla el coche o si el coche le lleva a él o sea que voy a intentar ver si este mclaren verde pues tiene un un buen nivel veo que va bastante pasado como veis en la actualización nueva vemos la bandera amarilla que te la sacan ya en un banner en la parte superior de la pantalla lo cual es una información bastante valiosa de cara a preparar la la vuelta no la verdad es que la actualización ha hecho muchas cosas hasta el momento he visto ya bueno tengo aquí detrás un un alfa chuchándome no voy a pelearme en la primera vuelta o sea que parece que me deja hueco no no me deja hueco esta chica no es crítica aquí es fondo pero es muy muy fácil destrozar el coche en el muro ves aquí pierdes mucho tiempo si te tocas así que a ver yo creo voy a intentar una vuelta a saco este está haciendo aquí en muchos coches y éste está parando aquí o sea que venga va así le cojo un poco de rebufo y no me molesta el resto de la vuelta poco rebufo como ya 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 y y y y y un poquito lento aquí en esta curva venga, a ver si no la liamos aquí en la chican bien, venga, va me la he jugado ahí a fondo venga, así le cojo un poco de rebujo a este yo creo que es una vuelta decente segundo, tres décimas, madre mía Víctor Spain, otro español primero lo he parado un poco, demasiado ah, por la hierba un poquito dos decimillas más rápido quítate, quítate mamón he perdido tiempo ahí con ese ah, toca un poco el muro nada, no he mejorado bueno, me quedan cuatro minutos aún ala, ¿dónde vas Lucas? nada, en esta vuelta he atacado mucho tengo otra oportunidad bueno, si tuviese si estuviese en la realidad con desgaste de neumáticos y y presión de neumáticos lo que haría en esta vuelta es enfriarlos reducir la velocidad, dejar descansar al neumático y prepararme en la siguiente vuelta sabiendo que no voy a mejorar pero bueno, cuando lleguen nuevas actualizaciones y el campeonato en el que haya desgaste de neumáticos tendremos que hacer eso y ahí el piloto más inteligente es el que se llevará la pole a ver si no la lío en esta vuelta y mejor un poquito bueno, tenemos un coche lento por ahí yo creo ala, ¿dónde vas? nada, cuatro décimas, madre mía me la he jugado aquí, a ver si he entrado un poco más rápido pero nada, no me sirve bueno tercero de momento la he liado en las dos vueltas siguientes la verdad es que el nivel del Víctor Spain y del francés era bastante alto me la he tenido que jugar y no ha salido bien en esta pero bueno a ver qué decís por aquí ¿qué he estado haciendo hoy en el Jarama? pues he estado grabando para un programa de Movistar eSports y nada, hemos estado ahí con un Nissan 370Z y todo el equipo de grabación nada, haciendo tomas en el circuito el jueves vendrán a grabarme con el Gran Turismo y nada, es una grabación, un reportaje que me han hecho para la televisión en el que, bueno, pues se buscan gente que los videojuegos le ha cambiado la vida o que se dedican a ello, ¿no? como otros jugadores de otros videojuegos, digamos, como Call of Duty o League of Legends se han entrevistado a mucha gente y esta semana me toca a mí y ahí está, en el Jarama, grabando todo el día Paul Serra, saludos el motorista JLN buenas a todos bueno, 52 segundos para la carrera qué calor tengo, tú espera, que salgo aquí en pelotas 20 segundos para la carrera nada de chándal vengo de currar, chavales venga a por ellos aunque el nivel de estos dos de adelante es bastante fuerte y a ver si no me dan en la salida que esas otras porque la primera curva es tremenda Víctor Spain aquí estoy yo otro español oh, y qué nivel los españoles, tú va de franceses y españoles la cosa hoy a ver qué decís por aquí el programa que he grabado hoy lo emiten el 20 de diciembre en el canal 29 de Movistar eSports si tengo pensado hacer mi propio equipo de sim racing bueno, de momento no la verdad es que muchos me preguntáis si estoy yo en un equipo si compito para alguien si tengo mi propio equipo de sim racing pero de momento con las carreras reales y con Gran Turismo estoy a tope dentro de pocos comentaré noticias de lo que estamos haciendo que la verdad es que va a ser una pasada vais a poder ver todas las carreras de Gran Turismo como nunca habíais visto antes el sim racing así que os animo a que estéis atentos bueno, a por ellos bueno, vemos que el formato de Septicar ha cambiado con la actualización madre mía el Sirocco ¿cómo corre? me tengo que defender de él qué barbaridad cómo corre o sea lo de la aceleración de los Sirocco es bestial aquí a ver si le cojo el rebufo al McLaren porque este golf vuela es que vuela es increíble es que ni con rebufo le cojo mira cómo se va en la recta es increíble qué lento sale este tío le da un poquito por atrás porque es que ha salido lentísimo bueno a ver si nos escapamos y nos evitamos el lío de atrás ya la he cagado aquí madre mía cómo va esta gente venga va a ver si la aguanto un poco contra el muro contra el muro se ve que esta curva la hago mejor pero hay zonas que me saca dos décimas por curva a ver si la aguanto Es que cómo corre ese coche en recta, tío. Míralo cómo viene este. Lo que me ha faltado para estamparme contra el muro. Venga, va. Aquí le he cogido mucho. A ver si le aguanto un poquito el rebufo. Hay gente que viene muy rápido detrás. Vuelta rápida del quinto. Vuelta rápida del quinto. Ah, me he parado aquí. ¡Qué lento! Vuelta rápida del quinto. Mucha subida. Es que lo que se me escapa en la recta es bestial. Guay, aquí vienen los sirocos volando en la recta. Vuelta rápida del quinto. Vuelta rápida del quinto. Y ya está. ¡Vuelta rápida del quinto! ¡Vuelta rápida del quinto! ¡Vuelta! que las secciones de recta me sacan venga, vamos, vamos, vamos va, la ha cagado el segundo, se ha tocado contra el muro esta es mi oportunidad, pero es que mirad como se me va en la recta está claro que el GT-R tracciona mejor, pero fuah, no puedo ni al rebufo ya ha pasado ala, como corre eso, tú he tenido que ahuecar ahí, para no irme a la grava no, Lucas qué cagada ahora sí que la he liado por impaciente no, encima vienen estos que vuelan no, no, puede ser quería coger ese rebufo qué error, qué error no ay, perdona, te toca un poco ala y encima te pasas aquí es que, ¿cómo corre ese coche? es que tracciono mejor, pero a la mínima vamos vamos es que lo que recupero en tracción con el GT-R no lo gano, no lo devuelvo en en recta es que ni con rebufo muy complicado muy complicado veis aquí con la tracción que tiene el GT-R muy bien, pero para adelantarles con esa velocidad punta que tienen es muy difícil en este circuito qué error más tonto he cometido bueno, estos dos aquí peleándose luchando por el podium los tres vamos a por ello hay que aprovechar esta pelea esta pelea ¡eh! y ese giro chavalote y encima me ponen a mí la penalización qué cachondos ya viene el siroco volando no 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 esa curva qué difícil es con estos coches tío cómo corre eso mira 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 todo el rato defendiendo a la venga venga dame si quieres y encima es español y me penalizan a mí este chaval este español está muy loco mira para la torta que se ha dado la agresividad de ese víctor spain alucino no lucas no cometas estos errores ahora no madre mía y ahora viene un alemán a ver yo por un lado entiendo que hay que crear carreras limpias y que si tú estás defendiendo y te dan te penaliza a ti también el coeficiente de deportividad pero es que es muy duro pero para crear carreras limpias es la única forma que todos paguen y que todos sepan que si están involucrados en un golpe a todos les va a caer la penalización esa es la única forma de hacer carreras limpias y me parece bien lo que están haciendo ahora bueno me ha aprovechado de la super agresividad de los dos pilotos del siroco pero está claro que en este circuito ese coche es mucho más rápido no y yo aquí rajando con vosotros y tengo a este tío viniendo como un rayo recta final y tercero no daba un duro por esta carrera después de las primeras vueltas viendo que los siroco volaban en la recta y sobre todo con los dos errores que he cometido vaya tela vaya tela la que he liado a ver qué decís por aquí exacto es que no me podría permitir ni un mínimo error con estos siroco ellos podían pasarse un poco de frenada y traccionar mal pero luego en la recta recuperaban con facilidad no dio sufría muchísimo anda mirar con la nueva actualización se sacan en el podium no sólo sacan al ganador y me dan el premio por ser el piloto más rápido de nissan no está mal saludos desde costa rica madre mía ahí estaréis con con buen tiempecito que si veo un futuro potente como como sin racers para acabar montadas en un coche de competición real pues la verdad es que todo es posible no ya visteis que con nissan todo era posible y nada la verdad es que os animo a todos a intentarlo con cualquier plataforma con cualquier simulador porque ya habéis visto que los sueños se cumplen le voy a contestar con este nuevo chat que ha puesto la actualización nueva de gt sport a víctor spain que me está pidiendo perdón por esos golpes y lo voy a contestar no te preocupes evidentemente no me va a volver loco pero bueno tiene que aprender a no a no dar esos golpes y y ser tan tan agresivo no tenía un coche que potente y tendría que haber aprovechado esa oportunidad bueno como veis la actualización está sacando cosas nuevas como ésta los puntos que que saca cada uno por posición no la verdad es que está muy bien eso y sobre todo me ha gustado el banner que te saca de de acción en pista pues si hay bandera amarilla te sale un warning arriba y te avisa bastante bien y sobre todo que es de cara a la siguiente curva ves que hay un accidente y que tienes que tener precaución bueno aquí estamos en el chat este y ya abandonado la sala todo el mundo y nada me voy a salir de aquí no sé qué dice víctor aquí porque no lo veo con con mi careto aquí no sé qué dice nos vemos ala me gusta este chat abreviado adiós bueno qué decís por aquí pues cristian si quieres creamos una sala lo que queráis si estáis ahí esperando o queréis que queremos una chal una sala le damos un poquito tengo un poco de tiempo pero la verdad es que ha sido ha estado muy buena la carrera está muy buena madre mía como sudado tú que si me he currado algo en el editor de diseños sí sí la verdad es que tengo tengo buenos diseños de los coches sobre todo el diseño del gtr con el que he corrido este año las blank paint endurance series lo tengo hecho y ahora os lo enseño la verdad es que me he currado buenos diseños a ver a ver sala a ver quien creas a la la creo yo o qué por lo de alonso ya lo he dicho antes al empezar la retransmisión la verdad es que es un paso de gigante no para los esports y sobre todo el sim racing no da un empujón de mediático o bestial ya habéis visto en todos los medios hablando de los esports y y del futuro de las carreras y ayer le vimos en la carrera de final de fórmula 1 de la carrera de esports en la final y la verdad es que eso le da un empujón bestial eso es lo que opino si me preguntáis gt sport o proyect cars sinceramente no lo probó a proyect cars soy embajador de gran turismo y solo me vais a ver de momento por muchos años con gran turismo entiendo vuestras preguntas y entiendo que que me propongáis otras plataformas que son buenísimas y y yo lo 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 respeto y os animo a competir con todas ellas pero pero gran turismo me ha sacado de piloto virtual a lo real como habéis visto durante estos años y por ahora parece que no voy a cambiar cristian has creado una sala de nurgrin 24 horas venga voy a por ella esta 24 24 venga nos animamos aquí a ver quién se anima bueno tengo que cambiar de coche saludos a brasil amigos saludo a bait rodrick que me insiste en que le salude aquí estamos amigo gracias por estar ahí bueno ya estamos en la sala y con cristian no tengo mucho que hacer la verdad el tío va como un tiro y o me espera o yo no puedo hacer nada ya ha vuelto venga a ver qué hacemos bueno a los que me preguntabais por el coche si he tenido algún diseño mío aquí os voy a enseñar uno cambiar de coche y este gtr mismo gt3 lo diseñé yo hace la semana pasada y la verdad es que no sé cómo enseñaros lo más grande pero bueno ahí está y a ver qué condiciones tiene aquí nuestro amigo bueno con setup y todo mi setup en nurgrin iba un poco de locos e cristian caída voy a poner un poquito más atrás voy a ablandar un poco barra estabilizadora también un poquito más blanda para el north slave vamos con la convergencia que es bastante sensible la verdad es que no no hay b o p cristian así hay b o p pero que puedes a ver yo de momento puedo hacer todo el setup de cristian y puedo meter todos los neumáticos que quiera extra hablando o sea que tú dirás otro amigo desde ecuador madre mía estáis todos por allí eh que vaya a galicia a correr un rally pues ya me gustaría mi tierra que me gustaría pero sois muy rápidos ahí sobre todo un mojado saludos a granada andalusia pues cristian no sé no sé vamos a vamos a bajar un poquito el ala sobre todo por las rectas largas del north pero espero que no me lastre mucho en las curvas suele subir mucho el gtr aquí tanto la realidad como en como en gran turismo bueno voy a probarlo cristian si puedes cambiar eso fenomenal si no pues le damos cuando cuando tú digas que hace este coche control de tracción al 2 no sé por qué me sale música en el mientras piloto yo sólo tenía quitado antes y y y y y me sale música en el mientras piloto venga pues voy a salir de la sala un segundo voy a voy a quitar la música no sé por qué me ha pasado eso opciones sonido perfecto música de las carreras si está desactivado que raro no ruido al motor del jugador ruido de la transmisión controles de reproductor de música menú y carreras y porque no me ha dejado ahora venga va sala rubén me dice que puedo quitar la música desde la sala pues gracias pero no tenía ni idea macho ahora la sala está llena y no puedo entrar jajaja cristian no puedo jugar contigo porque la sala está llena hemos anunciado una carrera y ahora no puedo entrar yo todo lo que hay vale pues creo yo sala pero me temo que me vas a tener que explicar cómo quito lo de cómo pongo el b o p sin sin setup a ver anfitrión fijo no clasificación de piloto mínima nurgrin 24 soleado venga voy a quitar esto voy a quitar el límite de pilotaje pero portaros bien salida de parrilla los más rápidos impulso desactivar fuerza del rebufo real daños visibles activado daños mecánicos sin daños desgaste neumático desactivado gasto de combustible desactivado filtrar por categoría equilibrio de rendimiento activado en teoría está bien no competición blandos mejor que extra blandos yo creo sin limitaciones los diseños no no penalización de tiempo desactivado desactivado prohibido prohibido pues yo creo está un saludo a córdoba david gracias por seguir las blank paint la verdad es que es un campeonato brutal mirar aquí tengo el diseño que hice es igual que el coche con el que he corrido este año si he rodado en algún circuito de cars en galicia si he rodado en el de como se llama el de parís dakar en san genjo san sencho como diga como decís en gallego no me sale la verdad es que mi hermano y yo ahí corríamos de pequeños y nos lo pasamos muy muy bien sobre todo cuando la pista tenía el salto ese bueno ya veo unos cuantos invitados en la sala y lo que no sé es si podemos ajustar el setup del coche pues sí así que cristian ayúdame a esto tío ajustes de carrera ajustes del evento cristian como puedo hacer que no tengas que que no que no sea permitido el reglaje los coches es el peor circuito de todos ya hombre sinceramente el circuito es para alquiler no desde luego que para un caceta 2 yo también tengo un caceta 2 y en ese circuito no valdría para nada no tengo ni idea si voy a correr el año que viene en las blank paint estoy a la espera de nissan la verdad ya os mantendré informados en diciembre el contrato se renueva en diciembre enero normalmente o sea que que nada pues pablo ojalá nombre del caceta 2 sobre todo lo sólo lo entreno aquí en madrid pero pero si voy a galicia con él evidentemente me gustaría a mí también entrenar ahí con vosotros pero ya sabéis que el tiempo difícil cuando voy a galicia voy a ver a la familia a ver no sé qué puedo hacer pero sinceramente estoy intentando poner el equilibrio de bop y lo tengo activado y como veis puedo hacer setup en el coche veis bueno pues venga vamos a darle no bueno unas curvas para calentar y carrera vale venga carrera bueno señores bueno señores no 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 ¡Hala, venga! Fiesta Chicos, ¿no me podéis dar así? A ver si tenemos una carrera limpia Madre mía Bartolo aquí me está dando por todos lados Pero bueno, el checo me está dando por todos lados Ya está Cristian de paseo ahí primero ¡Hala! Es increíble la luz esta, ¿eh? Del atardecer en Urugrín Madre mía Toma pasada al checo Cristian me saca 11 segundos ya Tío, aligeras un poco Esto va a ser un coñazo ¡No! ¡Suscríbete al canal! Bien, Cristian, esperándome ahí Para jugar un poco Porque si no Se podría aburrir el solo ahí Hay que ver qué llantas mamacarras te has puesto Verde pistacho, tú Tengo los amortiguadores de atrás Muy blandos yo creo Por eso me hace ese quiebro Ese sobreviraje Tan malo A la salida de la curva Estoy súper concentrado Para ver si cojo Un poco a este Es que me va fatal este setup Y esto A ver si me está lio un poco ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Cristian Otro aburrimiento de carrera Para ti, man No hay quien corra contra ti ¿Cómo va el tío? Últimas curvas Y os dejo, ¿eh? Me tengo que ir Fin Lo de Cristian es otro planeta Así que... Empieza a aburrirme correr contra ti, tío Porque no hay manera Bueno, amigos Os agradezco a todos Otra vez que estéis aquí Veo muchísimos mensajes Pero... Me encantaría contestaros a todos Pero bueno, habrá más noches, como siempre Para contestaros, leeros Y pasárnoslo bien Y espero que compitamos juntos en HeadSport más carreras ¿Vale? Así que... Hasta aquí por hoy Y nos vemos pronto ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! Voy a contestar aquí a estos Que han corrido conmigo ¡Gracias por la carrera! ¡Gracias! Nos vemos Oye, me gusta mucho esto del menú Actualizado, ¿eh? Lo malo es que vamos a empezar a hablar todos así Hola, buenas noches Un placer conocerte Lo haré mejor que pueda Soy principiante Casi Repitámoslo Bien hecho Buena suerte Así vamos a estar hablando Por el chat de Gran Turismo A partir de ahora Así que nada, amigos Hasta aquí Os dejo Que mañana hay que Trabajar duro Y entrenar duro también Y... Hay que cenar Un abrazo a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!